Brasileña aprehendida en Pedro Juan Caballero La ciudadana brasileña aprehendida por presunta comisión del hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre. Foto, despertar juvenil, Facebook. Seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. Zapagentes de la Comisaría Segunda, localizada en el barrio General Díaz, de Pedro Juan Caballero, aprehendieron en la mañana de hoy a una ciudadana brasileña por presunta exposición al peligro en el tránsito terrestre. Se trata de Vania Graciel y Gómez 35, quien al momento de ser abordada mostraba signos de encontrarse en estado de ebriedad. De acuerdo a los datos, Gómez estaba al mando de un automóvil Volkswagen Fox color plateado, chapa menos 5706, surdes haitianos ponta por A, y llamó la atención de los patrulleros porque realizaba maniobras peligrosas. Personal policial de seguridad del Palacio de Justicia, en Pedro Juan Caballero, intervinieron y con apoyo de personal de esta comisaría trasladaron el automóvil y a la conductora a esta dependencia para mejor verificación, dijeron las autoridades. Del interior del rodado se incautó una cartera para dama con enseres personales, mientras que dentro del automóvil, bajo el asiento del conductor, se encontró una billetera conteniendo la suma de 2.745 reales, 1.052.000 guaraníes, una bolsita de polietileno con supuesta cocaína 2,7 gramos, un toco de supuesta marihuana y papel de seda. La mujer se negó al examen de Alcotest, la fiscal de turno Sandra Díaz dispuso la aprehensión de Vania Gómez y la incautación del automóvil, finaliza la divulgación, brasileña aprehendida en Pedro Juan Caballero La serie sigue abierta, pero Sol deberá anotar en Montevideo miembros del PCC entregados a las autoridades brasileñas, vuelan, jefe y subjefe de cuarta metro tras captura de capo del PCC Fundación Paraguaya, gana premio del BID por contribuir a reducir la pobreza.